de lo que andaban buscando. Estoy hablando del tema de Diandino Peña. Pero si usted cree que esto es un asunto de que hay un corrupto X que se pasó de la mano y hay que meterlo preso, este tema no va por ahí. Miren, lo primero es que tenemos que analizar lo siguiente. El primer gobierno de Danilo Medina fue un gobierno pulcro. Amén del tema este del arquitecto que tomó su vida en sus propias manos e hizo aquello. ¿Recuerdan eso? Que se despachó al más allá en el baño de la OISOE. Amén de eso, el desastre de Danilo Medina vino en el segundo gobierno. ¿Y por qué es muy importante tener esto en cuenta de cara al caso Diandino Peña? Bueno, la auditoría que se hizo, se hizo del año 2013 al 2017 cuando Diandino Peña sale tras el reportaje que le publicó Alicia Ortega, que por cierto también tenemos que revelar que Diandino le cedió ese reportaje, esa exclusiva a Alicia Ortega. Oigan esto, porque se suponía que lo que se iba a hacer era un reportaje conmemorando la hazaña del metro. Y el pobre Diandino, digo pobre por la cara de ingenuo, él fue, oye esto Maracá, yo le estaba esperando a Alicia Ortega en el reportaje con un reguero de fotos y cosas del metro. Y muchacho, cuando Alicia le entró con el tema aquello, o sea, lo engañaron como a un niño, porque ella fue a otra cosa. Dato curioso, que Diandino Peña, este otro dato, hay que también sopesarlo. Diandino Peña fue el único funcionario que Danilo Medina destituyó tras un reportaje mediático. Y eso tenemos que verlo con un prisma estrictamente político y de poder. ¿Qué llevó a Danilo Medina a destituir a Diandino Peña por un tema, por un tema de un reportaje? Cosa que ni antes ni después, él hizo con ningún otro funcionario. Por ejemplo, el escándalo de Jan Alain y Miren Germán fue mucho más atroz, fue mucho más repudiado que el tema de lo que hizo Alicia con Diandino y el metro. Pero él no destituyó a Jan Alain. Miren, aquí lo que particularmente estoy viendo y no nos puede quedar duda, es que en efecto seguimos con la cacería selectiva, porque estamos hablando del Diandino Peña 2013-2017, a pesar de que Diandino estaba durante años en ese mismo cargo en la época del ONEP. Pero recordemos que la OPRED no es un organismo autónomo en cuanto a ejecución de lo que hace. Me explico, la OPRED necesita ser auxiliada o trabajar en conjunto con, digamos, la DGCED, con todos los organismos que tienen que ver con el tránsito en República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que cualquier tema de la OPRED que se manejase como escándalo de corrupción iba a afectar a otros funcionarios si se trataba de los gobiernos de Leonel Fernández. Aquí yo estoy viendo dos lecturas paralelas. Número uno, en efecto, seguimos con la cacería selectiva, pero no podemos pensar que Diandino Peña era un elemento trabajando para Leonel Fernández en época de Danilo. De la única manera que Diandino Peña podía mantenerse durante tanto tiempo, en dos gobiernos de Danilo, el primero completo y el segundo durante poco más de un año, de la única manera que él podía mantenerse ahí, era pichándole el juego a Danilo Medina. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué hizo que Danilo Medina prescindiera de él? Yo no lo sé. Ahora, lo que sí yo sé es que Danilo Medina no va a dejar más de cinco años en un cargo a una persona, en teoría, cercana a Leonel y en un cargo donde se manejaba tantos millones de pesos. Ahora bien, en el caso de los 30 mil millones, tenemos que recordar un mito urbano. Si esto es cierto, oigan bien, si esto es cierto, entonces pudiéramos abrir la puerta que nos conduce a la evidencia de un mito urbano, mito urbano, porque nunca se comprobó, como verás, de que el edificio de Silverson, que es propiedad de Diandino Peña, se construyó con los restos del metro de Santo Domingo. Yo recuerdo cuando Pablo Ross dijo eso, o en el programa de Pablo Ross se dijo eso, ya lo recuerdo. O sea, el metro de Santo Domingo, sus restos, entre comillas, fueron utilizados para construir ese majestuoso edificio de Silverson Gallery. Esos 30 mil millones de los que habla, que se encontraron mal utilizados, tienen que ver con ese edificio. Son el equivalente a los recursos que costó, en términos económicos, para levantarse ese edificio. Vamos a ver si finalmente el metrico, como le decían, en las calles le decían el metrico, porque Diandino Peña, cierto o no, cometió la indelicadeza de transportar materiales de construcción de ese edificio en los camiones del metro, en los camiones de la operación. Y por eso es que le dicen el metrico. Ahora, que se usó dinero del presupuesto del metro para eso, bueno, pudiera ser que finalmente una de dos. O Diandino Peña demuestre que eso es mentira, o en su defecto, se compruebe que el mito era real. Ahora bien, en síntesis, en síntesis, lo importante acá es, 2013-2017, revela que se sigue la cacería selectiva contra la gestión de Danilo Medina. Pero no por eso tenemos, a su vez, que intuir que el tema, todo el tiempo, era el de un agente de Leonel trabajando en los gobiernos de Danilo. Porque a Diandino Peña también se le etiquetó, de esa manera, en el entorno de la gente de Danilo. Aquí, en particular, lo que yo veo es una persona que le pichó el juego a Danilo, incluso en la etapa pulcra de ese gobierno, que fueron los primeros cuatro años, y que después algo pasó que hizo que Danilo tomara como excusa ese reportaje de Alicia Ortega para salir de él. Y digo excusa por lo que planteé. Fue el único funcionario al cual un reportaje de Nuria, de Alicia, o quien sea, le valió el cargo en los ocho años de Danilo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, puede ser que el simple hecho de hacernos la pregunta nos coloque más cerca de la respuesta. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso. Bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-306-1 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-306-1. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9. En Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias por ver el video.